Pax Televisión presenta Pax Televisión presenta Pax Televisión y Sur Perú Un saludo cordial desde el Perú y les presentamos, tenemos ese gusto al padre José Francisco Navarro, él es jesuita, para hablar de los jesuitas y el arte en el Perú. Por supuesto que hablando de los jesuitas no se puede dejar de hablar de las misiones, pero también tenemos que ver la parte artística que corresponde también a todas las órdenes que tenemos en el Perú si no fuera por las órdenes religiosas, no tendríamos maravillas artísticas en las iglesias y en los templos. Y vamos a comenzar por Lima, mucho gusto de tenerlo aquí en Huellas del Tiempo padre. Yo feliz también de estar con usted porque como le dije anteriormente cuenta con mi aprecio y seguimiento de hace tiempo también gracias a usted muchos hemos conocido desde tierna edad el amor al Perú a las tradiciones especialmente a su Cusco maravilloso y bueno sus tradiciones sus leyendas y por eso estoy muy contento aquí de estar con usted y con todos los amables televidentes en Pax Televisión y nos alegran las palabras del padre José porque justamente se trata de un cuanca él es de la tierra de Catalina Huanca de la tierra de los de los caujas o sauzas es del valle del mantaro increíblemente ellos fueron muy amigos de los españoles hicieron amigos para tener prebendas y al mismo tiempo fueron enemigos de los cusqueños pero ya aquello ha pasado y el padre José mira con admiración todo lo que se ha hecho en todo lo que se ha hecho en el Perú y sobre todo todo lo que se ha hecho con la orden religiosa de los jesuitas de todas maneras entramos por por San Pedro porque podríamos decir que es la puerta de entrada de los jesuitas en Lima con una serie de cuadros de pinturas de efigios si efectivamente los jesuitas ingresan al Perú por Lima el año de 1568 con el padre Luis del Portillo Luis del Portillo tiene el mérito de inaugurar la provincia peruana de la compañía de Jesús especialmente enviado por el segundo general de la orden San Francisco de Borja a pedido del rey de España llegan entonces una segunda expedición estos jesuitas según la graciosa tradición de Ricardo Palma en ese tiempo hubo un terremoto el día que llegaron los jesuitas y efectivamente yo creo que más allá de la anécdota de alguna manera despertó mucho entusiasmo y expectativa el ingreso de la compañía de Jesús quisiera particularmente hablar de un plano un segundo plano de Fray Pedro Nolasco Mere de 1685 que a mí particularmente me iluminó para saber cómo era la actividad de los jesuitas del siglo XVII y del siglo XVIII podemos ver que en ese plano se encuentra la iglesia de San Pedro y se desarrolla un eje digamos dinámico dentro de la espiritualidad ignaciana con la casa del noviciado actualmente la casona de San Marcos toda la actividad inicial de los jesuitas en el siglo XVII XVII y XVIII va a comprender básicamente ese extraordinario pasaje que va de la antigua calle del Gato hoy en el Girona Sángaro hasta el actual emplazamiento de este conjunto maravilloso actualmente conocido como la casona de San Marcos que era en su momento la casa y noviciado de la compañía de Jesús donde residían los padres los novicios y los juniores también existía la huerta de San Bernardo en la casa de ejercicios entonces y eso a las afueras digamos del centro de la ciudad el plano de Fray Pedro Nolasco Mere anuncia como la lima amurallada de aquel entonces de 11.700 metros cuadrados comprendía diferentes secciones donde los jesuitas trabajaban no solamente este eje que estoy mencionando sino también la vinculación con el colegio Real San Martín actualmente cerca a la Biblioteca Nacional y un lugar muy importante el cercado donde se inició digamos uno de los ensayos de las reducciones de indígenas y donde existía también una escuela de idiomas o de lenguas nativas donde los sacerdotes estudiaban el quechua laymara y otras lenguas para su trabajo pastoral la época de una lima donde había camarones y pesas indios camaroneros dicen y pescadores en este río que ustedes ahora conocen y que antes era de aguas claras y frescas pero yo me estoy acordando en este momento de la capilla de la Virgen de Loreto en la casa del noviciado la ascensión de la Virgen y alrededor todas las doctoras de la orden de varias órdenes lo cual indica que en tiempos anteriores las religiosas eran filósofas eran también al mismo tiempo poetas y también eran escritoras así es sí y ese extraordinario trabajo en la capilla de Loreto responde a una devoción mariana que fue encomendada a la compañía de Jesús de divulgar esta devoción por toda América Latina casualmente en las investigaciones y viajes que he tenido la suerte de realizar he podido comparar en el antiguo noviciado de Tepozotlán México también la casa de Nuestra Señora de Loreto que en realidad es una réplica muy simpática de lo que sería esta casa de Nazaret la capilla del noviciado la capilla doméstica que actualmente la conocemos como el salón de grados de la cazona de San Marcos es en ese sentido una versión artística más sofisticada que la de Tepozotlán México porque podemos ver como especialmente en la bóveda podemos ver una serie de diseños vegetales a manera de un jardín florido donde el centro estaba la Virgen y de hecho nos recuerda las letanías lauretanas porque están las diferentes advocaciones de las letanías de Nuestra Señora en la bóveda y podemos advertir como entonces ese escenario doméstico de los jesuitas que estuvieron en formación en aquel tiempo está cuidado custodiado por la presencia mariana presencia que no se podría entender sin el trabajo extraordinario de un pintor que es el hermano Bernardo Vitti que llega aquí al Perú en 1571 pocos años después del ingreso de los jesuitas a nuestra tierra el hermano Bernardo Vitti yo creo que no solamente por los cuadros que podemos encontrar en San Pedro particularmente la coronación de la Virgen también nuestra señora de la O y especialmente nuestra señora de la Candelaria podríamos advertir que aporta en esa primera etapa de evangelización toda la presencia de María no solamente en la formación de los jóvenes jesuitas y de los padres formados de aquel tiempo sino que va a sentar precedente porque Bernardo Vitti que nació en Camerino Italia va a venir de la escuela de los grandes maestros se dice que estuvo en el taller de Miguel Ángel y estuvo también de cerca viendo las obras de Rafael Sancio y obviamente en su estilo manierista porque Bernardo Vitti que nació en Camerino Italia va a venir de la escuela de los grandes maestros padres que simpático ese que La mayoría de los artistas, bueno, incas, que eran prácticamente anónimos, sin embargo, adoptaron una flor. Y eso lo descubre Benavente cuando va haciendo el trabajo y va encontrando que llevan como orlas en las pinturas diferentes flores. Y cada flor está identificando a un pintor. Prácticamente son muy pocos los que ponen su firma. En el caso de Quispetito, por ejemplo, él tenía un pajarito, pero también él firmó alguna vez Quispetito, ¿no? Y tenía el derecho de poder usar la famosa daga española, que se la dieron como si fuera, digamos, una especie de halago a su arte y que él llegaba siempre, ¿no? Pero qué bueno que se hubiera podido identificar a los autores incas por esas flores que encontró Teófilo Benavente. Y entonces tenemos al hermano Viti, que se va luego a Puno. A Puno. Y se va de altura en altura, ¿no? Se va de altura en altura, sí. Porque si estamos pensando en Lima, hay casi cero metros sobre el nivel del mar, ¿no? Sí. Y después de eso hasta Puno, que son 3.830 metros. Sí. Se nota que el hermano tenía mucha fuerza para dominar la altura. Así es. Fíjese que alrededor de 37 años aproximadamente, el hermano, a pedido de sus superiores, va recorriendo diversas partes del Perú, donde los jesuitas trabajaban pastoralmente, ¿no? Y efectivamente llega a Puno, a Juli, donde tenemos lo que serían las reducciones, ese paradigma, esa utopía social extraordinaria de los jesuitas del siglo XVI y XVII, particularmente el XVII y el XVIII, de promover una cultura nativa inspirada en la ética y los valores cristianos, a salvaguarda de las ambiciones y el poder de los apetitos de aquellos españoles y portugueses, en el caso de las reducciones del Paraguay y Brasil, que diezmaban las poblaciones llevándolas a la esclavitud. Los jesuitas contribuyeron en ese desarrollo humano y cultural con estas ciudades extraordinarias. Pues debemos estar orgullosos nosotros los peruanos porque efectivamente uno de estos, llamémoslo así, ensayos de las reducciones, podemos encontrarlas en Juli y en los alrededores del lago Titicaca. Juli, que es llamada la Roma y Mara, es llamada la Roma y Mara, justamente por la cantidad de iglesias que florecieron. Así es, y las dos iglesias más importantes, la de San Pedro y Santa Cruz, tienen dos extraordinarias obras, lienzos de dimensiones, de formato grande, de Bernardo Vitti. Uno es la familia, la sagrada familia del Peral y de Rosas, que uno puede ver, y la otra es el bautismo de Cristo. San Pedro y San Juan, ¿no? Así es. Entonces tenemos ahí esas dos iglesias, de alguna manera perdidas en Puno, que dan cuenta hasta ahora del trabajo, bueno, no solo de Vitti, sino de los arquitectos y alarifes, jesuitas y laicos, en su mayoría, como digo, mestizos, andinos, que pueden dar cuenta de un trabajo extraordinario de cantería, de piedra, y del trabajo que hicieron los misioneros en esa zona. El tallado, el tallado de las iglesias puneñas realmente es asombroso. Y lo interesante es cómo usaron la piedra berenguela, que es una piedra transparente, como si fuera, digamos, un tipo de vidrio de mármol, de color medio amarillento, que dejaba entrar al sol. Entonces el sol le daba todo un colorido dorado a la iglesia, ¿no? Sí, esa, yo creo que los misioneros de aquel entonces estuvieron muy atentos a recuperar los diversos materiales de la zona, ¿no? Para transmitir en el fondo, en los diferentes materiales que usaban en sus arquitecturas y sus construcciones, ¿no? Los cambios de luz adecuados, ¿no? Para la liturgia, finalmente. Y luego hay que entender a Viti también no solo como pintor, sino también como escultor. Entonces tenemos tallas en la iglesia y templo de la compañía del Cusco, tenemos tallas de los santos que dejó Viti, particularmente hay que destacar el San Sebastián, el San Gregorio Magno y también el San Jerónimo de factura de Viti. Pero que no son exactamente de él, sino son de Melchor Guamán, por ejemplo, que es uno de los escultores de Cusco y que viene a representar a la escuela cusqueña de escultura. Porque no solamente hubo una escuela, claro, usted se acordará, no solamente es la escuela cusqueña de pintura, es la escuela de escultura de Cusco y también es la escuela de la imaginería del niño Dios. Claro. Sí, efectivamente. Son tres escuelas en uno. Recordemos que la advocación del niño Dios era muy importante en el templo del Cusco, de la Compañía del Cusco. Y ahí va a encontrar usted, no propiamente esculturas en tres dimensiones, sino va a encontrar más bien relieves hechos en madera de magueña. Porque ahí esos relieves son de Bernardo Viti. Claro, uno de ellos, dos de ellos. Así es, esos relieves son de Bernardo Viti. Porque también hay otro que pertenece, me parece, a otro jesuita, San Jeremías. Probablemente, sí. Y son relieves todos recubiertos con pan de oro. Así es. Y estamos cumpliendo este año 400 de su fallecimiento, el fallecimiento de Bernardo Viti. ¿Él murió en Perú? Él murió en Lima. Pasó por Bolivia, estuvo trabajando en Chuquisaca y en Potosí, y murió aquí en Lima. El padre José es escritor, y entonces se escribe a veces en estas revistas muy bonitas, con muchas fotografías lindas, donde se habla de todo lo que han hecho los jesuitas. Y aquí cuando se habla de educación, yo me acuerdo bastante del interés que tomaron en que los niños de Chucuito, de los curacas ricos de Chucuita, aprendían a cantar las canciones sacras religiosas en Quechua. Así es. Y entonces los curacas asistían a las misas que eran, pues, había un coro de 400 niños cantando. Entonces era una maravilla. Así es. La inspiración ignaciana intenta ver al mundo como un lugar donde es posible iniciar el reino de Dios. Y por lo tanto, se valen diferentes medios humanos, históricos, para transmitir no solamente el mensaje y la doctrina cristiana, sino la experiencia de Dios en medio de la historia. Entonces, en ese sentido, diferentes ocupaciones han sido gratas a los jesuitos a lo largo del tiempo para transmitir. Una de ellas es, efectivamente, la educación y la formación de las personas de diferente nivel. Y eso ocurre en Puno, donde además de eso, bueno, la rueda de Maimara, que dicen que tuvo un nerón y ese nerón fue el rayo. Y el rayo redujo a escombros. Una de las lindas iglesias de Puno que hasta se construyó, se construyó otra vez, más me parece, la iglesia de la Santa Cruz. Así es. Que tiene en las columnas, entre una cantidad de ramajes, tiene graficado el mono. Así es, sí. Y es la única iglesia que tiene ese detalle. Porque en otras aparecen loros, papagayos. En el caso de la Santa Cruz es un mono. Sí, ahí obedece al elemento de identificación que se busca, especialmente del artista andino, para vincularlo no solamente al templo como construcción, sino como espacio de encuentro con la comunidad y con la divinidad. Entonces, efectivamente, en esta iglesia, pero también en diferentes lugares de templos jesuitas, vamos a ver elementos propios de la flora y de la fauna, que no son otra cosa que la identificación con los lugares y la concepción espiritual de que el verbo se encarna de diferentes maneras en las culturas y atrae todo al mensaje de verdad y al mensaje de salvación. Bueno, ha sido un recorrido muy interesante en lo que se refiere al arte de los jesuitas en el Perú, su aplicación en las iglesias. Pero también queríamos destacar una labor que está realizando el padre José, y es que él es pintor. Así es, sí. No, es un huanca pintor. Bueno, el arte en el Perú es algo que es general. Tenemos un país donde el arte se manifiesta a través de diferentes cosas, ¿no? En el caso del padre José, se da tiempo para pintar. Bueno, la verdad es que la Compañía de Jesús nos pide y nos invita a que desarrollemos todos los talentos que se nos han dado, ¿no? Y desde el noviciado yo entendí que eso era un ejercicio que debería realizarlo a lo largo de los años. Y en efecto, yo antes de entrar a la Compañía de Jesús estudié en la Escuela Nacional de Bellas Artes, aquí en Lima, en el taller de un extraordinario profesor, Miguel Ángel Cuadros. Y estuve, bueno, varios, bueno, cinco años en Bellas Artes aprendiendo los oficios, el oficio y los rudimentos del trabajo del pintor. Y en la compañía se me motivó desde el inicio a retomar la práctica de la pintura. Y así lo hice desde el noviciado. Mi especial interés es realmente transmitir elementos de vinculación con la naturaleza, con el cosmos, pero también con mi trabajo de profesor de literatura porque esa es mi dedicación, mi especialidad en literatura latinoamericana. Me obligan a vincular pintura y literatura. De tal manera que en la última muestra que tuve la suerte de exponer en la Galería Pancho Fierro, sí, tuve la gran felicidad, gracias también al trabajo y al incentivo de mi amigo Ángel Chávez, Sanchón, presentar la exposición titulada Viaje por las tierras de Arguedas, Rulfo y Guimarães Rosa. Y presenté una treintena de cuadros, en su totalidad paisajes, que intentan recrear la naturaleza, las imágenes que inspiraron a... Tres escritores que para mí tienen un alma común, ¿no? Y tres escritores que en el caso de Arguedas, en Los Ríos Profundos, en el caso de Rulfo, en Pedro Páramo, y ya no en Llamas, y en el caso de Joao Guimarães Rosa, el gran Sertón de Heredas, no hacen sino demostrarnos la vida y la lucha por la sobrevivencia de los pueblos que están en las zonas marginales de nuestros países, Perú, México y Brasil. Y por otro lado, me permite vincular esas tres realidades culturales a través de los paisajes que nos remiten de una o de otra manera a estos libros que para mí me marcaron profundamente. Y si no sé de que, bueno, podríamos pensar de que la naturaleza, obra de Dios, es maestra en las cosas en que hace. Así es. Si se observa todo lo que hay de vida que está abulliendo en la naturaleza, se van a encontrar cosas increíbles en lo que se refiere a flores, a aves, insectos inclusive. Así es. Entonces, una serie de cosas que están indicando que también la naturaleza en determinado momento puede ser artista, padre. Qué bueno que lo diga usted, ¿no? Si uno deja de lado esa obsesión racionalista que tenemos y que de alguna manera ha dañado mucho a nuestra cultura occidental, podemos ver la autonomía que tiene la naturaleza y el respeto que debemos tener de ella, ¿no? De alguna manera en determinados momentos se diría que hay una inteligencia propia en la naturaleza para adecuarse a los cambios, no solamente de las estaciones climáticos, sino también de los procesos de transformación que ha sufrido nuestro planeta, ¿no? Entonces, efectivamente, hay una presencia que no la podemos controlar, una presencia que nos sorprende, por ejemplo, en un crepúsculo o nos sorprende en lugares más o menos desérticos, ¿no? Hacia las primeras horas del alba en la selva, ¿no? O hacia el atardecer en la sierra, que nos indica que hay una vida que se nos revela inmediatamente en la naturaleza. Y yo creo que eso lo captaron perfectamente Arguedas, Rulfo y Guimarães Rosa y transmitieron en sus extraordinarios textos, no solamente paisajes, sino la sabiduría del hombre y su vinculación con el entorno, ¿no? Que lamentablemente en la ciudad hemos dejado de lado. Guimarães Rosa me parece que es brasileño, ¿no? Así es. Él nació en Minas Gerais, en un pueblo llamado Cordisburgo, ¿no? Y tiene un libro muy hermoso. Así es. Tiene una colección extraordinaria de cuentos, pero su obra más importante es el gran sertón, Veredas, ¿no? Y en realidad, ahí podemos advertir cómo él dice constantemente, la vida es una travesía. Es un caminar por el sertón, que es en realidad una sabana semi-tropical, para que nos entendamos, una travesía por este planeta, por este mundo, ¿no? Donde vamos a tener que discernir, ¿no? Sobre las diversas dinámicas de integración o de destrucción que advertimos a cada paso, ¿no? Y este extraordinario escritor, como fue Guimarães Rosa, era muy admirado por Arguedas en los zorros de arriba y los zorros de abajo. Es interesante ver cómo se identifica plenamente Arguedas con Guimarães Rosa y con Rulfo. Entonces, sí, conviene que nosotros nos remitamos a la sabiduría de nuestros escritores, de nuestros poetas, de nuestros pintores, para dar cuenta de lo que somos y a dónde queremos ir como sociedad. Guimarães Rosa me parece que tiene, bueno, tenía, tiene un libro, una novela sobre, en la cual él va conversando, me parece con, si no es con su canoa, no recuerdo en ese momento bien, o con su burrito. Así es, sí, así es. ¿No? Y entonces, él va hablando y es como si también el animalito le contestara, ¿no? Así es, sí. Y es que, finalmente, lo que él revela es esa necesaria vinculación entre el orden humano, natural, con todos los elementos, todos los seres de la naturaleza, ¿no? Y, de una u otra manera, nos invoca a guardar el respeto por todos ellos, ¿no? Hay una sabiduría profunda, que no es simplemente adquirida por Guimarães Rosa, sin más, sino es, digamos, incorporada de la sabiduría popular, ¿no? Del minero, ¿no? Del habitante de Minas Gerais, y por eso se le llama minero, ¿no? Del habitante de Minas Gerais, que, en buena cuenta, no hace sino sintetizar la sabiduría de Occidente con la sabiduría de los negros africanos que poblaron el Brasil y que fueron a Minas Gerais, ¿no? Y con la sabiduría indígena, ¿no? De la gente nativa, de la gente del lugar. Especialmente de los tupi-guaranís. Bueno, pues, nos ha traído usted, nos ha refrescado usted la memoria de todo lo que han hecho los gestuitas. No ha alcanzado el tiempo para hablar de Beatriz Ñusta, de la densa colla, de cómo se ensamblaron dos casas religiosas muy importantes como la de San Ignacio de Loyola y me parece que... San Francisco de Borja. Pero el presente es en ese cuadro que ya ustedes están viendo. Muchas gracias por venir. Bueno, muchas gracias, doctor. Y con ustedes, amigos, será hasta la próxima. Gracias. 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 Pax Televisión presentó Huellas del Tiempo Huellas del Tiempo